No hay tiempo para lamerse las heridas ¡Nudo movimiento! ¿Cómo se ha quedado? ¡El impulso que necesitaba! ¡Allá vamos, soldados! Parece que me toca a mí ¡Suscríbete! ¡Ha caído como una roca! No, pero ya no estoy El siguiente turno, perdón ¡Ya casi están! ¡Mantengamos la posición! ¿Cómo se ha quedado? No podemos seguir así eternamente. Pero nosotros sí. ¡De verdad! ¡Puede desafiar! ¡Del sol de medianoche! ¡No te odies de nada! ¡Voy a ver la campana de la libertad con el cole! ¡Ay, mierda! Creo que sería más barato que os sustituyeran por robots. Seguro que Tony le hace descuento a Faustus. ¡A ver si tienen respuesta para esto! ¡Contempla el don de la luz! ¡Se agradece! ¡Ya lo tenemos! ¡Ya lo tenemos! ¡Hace bien! ¡Ha sido mejor de lo que esperaba! ¡No te preocupes! ¡Hace bien! ¡Hace bien! ¡Ha sido mejor de lo que esperaba! No te escabullas No puedo atravesarlo Esta nos la vas a pagar ¿Por qué no te comes un carrito de perritos calientes o algo? ¿Por qué siempre quieres órganos, eh? ¿Por qué no te comes un carrito de perritos calientes o algo? ¿Por qué no te comes un carrito de perritos calientes o algo? ¿Por qué no te comes un carrito de perritos calientes o algo? ¡Allá vamos! Bien, vamos al lío ¡Es la hora de repartir! Puede que no seas capaz de volar, pero eso se le parece bastante. ¡Voy a por ti! Bueno, dale. ¿Esto se está batido? ¡Vamos! Sección Beta llegando a la posición. Spiderman es muy buen tipo. ¿Quién más podría soportar que ese bicho lo persiguiera todo el tiempo? No, mi amor. El dolor nos enfurece. ¡Chúpate esa! Nos resultará útil. Anda, así es como funciona. Solo vos pones la hora de comer Das pena Que asco Compartís un solo cerebro? Parece que quieren volver a probar ¿Es sólido o líquido? ¿Cómo funciona? ¿O es que no debería preguntar? Lidra no te entrenó para esto, ¿eh? ¿Qué? Una cosa menos de la que preocupas Lo tenemos ¡Vamos allá! Por mucho que disfrute con este bailecito, es hora de subir el tempo ¿Te apetece un poporri de percusión? ¿Qué? ¿Eso ya no se lleva? Vamos a ver Puede que notes un ligero pinchato, pero es perfectamente normal ¡Camparazón! ¡Eno! ¡También es normal! ¡Camparazón! 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 ¡Oh! ¡No me parece que este! ¡Camparazón! A ver, pero se le atrapa un poquito, se le atrapa un poco de espada, no vemos, sí. Recordaré este momento para siempre, que es más o menos lo que voy a tardar en pagar la factura de reconstrucción de la iglesia. Oh, tranquilo. Por suerte, tenemos a un multimillonario. Al menos la tarjeta de crédito de Stark sirve de algo. Estos críos son un encanto. Un buen plan y una ejecución magistral. Es el plan más loco que he visto en mi vida. No sé ni cómo ha funcionado. Sí, y ahora nos toca aprovechar la muestra que ha recogido. ¿A nosotros? Vale, gente. Sé que todos tenéis cosas más importantes que hacer que darme palmaditas en la espalda. Venga, a salvar el mundo. Oh, si por algún casual alguien ha grabado algo de todo esto, que me lo pase. Para usarlo en el entrenamiento, claro. La próxima vez que a Parker se le ocurra un plan, me pido ser la que golpea la campana gigante. Que quede entre tú y yo. Pero no tenía del todo claro que el plan fuese a salir bien. A ver, que estaba casi seguro. Pero una botecilla me decía que era mala idea. Si la cagas, Venom se va a zampar tu cráneo como aperitivo. O peor aún, te habría decepcionado. Y eso sin mencionar al resto, claro. Siempre supe que lo lograrías, Peter. Disfruta de los álagos. Gracias. Mola eso de ser el hombre del momento. Aunque solo dure, en fin, un momento. Llevo tanto tiempo intentando mantener a Spiderman y a Peter Parker separados que nunca he tenido la oportunidad de celebrar las victorias con... Bueno, ya sabes. ¿Amigos? Exacto. Así que gracias, Hunter. Sea como sea, alégrate de que consiguiéramos la muestra. Ahora podemos traer al doctor a casa y evitar que explotes. Buen día, en general. Todos te debemos una. No ha sido nada. Además, ayudar al jefazo a probar su prototipo supersecreto con un híbrido de humano y simbionte alienígena poseído por un demonio tiene que llamar la atención en Industrias Stark. Me encantaría trabajar para Tony algún día. Ojalá pudiera mandar mi currículum como Spiderman. Pero si trabajas con Tony, Peter, y eres un miembro esencial del equipo... ¡Guau! Me acaba de pitar el coco. ¿Peter? No, aún sigue petado. Oh, necesito sentarme y dejar que me cale lo que has dicho, Hunter. Hablamos pronto. El plan de Parker era caótico, pero efectivo. Creo que ni siquiera Lilith se lo esperaba. Seguro que no haces más que escuchar chistes de tocarle el badajo a Venom. ¿Te has leído el libro de hoy? Pues claro, pero no voy a soltar prenda hasta la reunión. El informe de Parker pasará a la historia. Según parece, podríamos sepultar a Venom bajo cinco iglesias y el tío seguiría dando guerra. Dudo que este haya sido nuestro último encuentro. Hunter, creo que he encontrado algo que te interesará. La forma de superar ese obstáculo que tanto te intrigaba. El secreto se halla en el simbionte que recuperaste. Si mis teorías son correctas, se puede usar para desbaratar tu molesta salvaguarda... ...de la misma manera que las mías flaquearon en el Sancta Sanctorum. ¿Qué tengo que hacer? Sin entrar en una explicación técnica al más puro estilo Stark, el propio alienígena tiene una composición muy inusual. Su estructura aparentemente gelatinosa parece interferir con la frecuencia de resonancia de la salvaguarda cuando se canaliza con la magia adecuada. No me vas a pedir que consiga más muestras de la criatura, ¿verdad? No creo que sea necesario. Nos las apañaremos con lo que ha sobrado de antes, aunque un Venom cooperativo tendría un valor incalculable. He dejado un vial del simbionte sobre mi mesa en la forja. Si quieres eliminar la salvaguarda, llévatelo. Discretamente. Gracias por seguir investigando, doctor. Dudo que nadie más hubiera logrado hacer este tipo de descubrimiento. Eres muy amable, Hunter. Además, creo que nuestra amiga ha hecho un buen trabajo guiándote hasta ahora. Estoy muy agradecido por tener amigos tan inteligentes. Dale recuerdos de mi parte, si no te importa. Claro, doctor. Es hora de que regrese a mis obligaciones, pero ten cuidado ahí fuera, Hunter. Y no te olvides del vial que hay sobre mi mesa. ¿Vas para la reunión? Sí, dentro de un momento. Sabía que Peter no nos fallaría. Es un destilado del simbionte de Venom. ¿Strange cree que esto eliminará la salvaguarda? Tengo que darle las gracias a Peter. Así a lo mejor ahora el resto empieza a escucharnos, para variar. Veo que sigues con el grimorio de Wanda. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Tienes algo que decir? No, no, nada. Bien, porque ya no me importa una mierda lo que piensen los demás. Solo quiero que vuelva Wanda. Y puede que sepa cómo recuperarla. Bueno, más o menos. Según el grimorio, parece que Agatha estaba ayudando a Wanda a controlar su conexión con la magia del caos. Y como la magia del caos es muchísimo más poderosa y antigua que Lilith, se me ocurre que puedo apañar algún hechizo para anular el control que ejerce tu madre sobre ella. Eso es increíblemente hábil, Nico. Soy una bruja mañosa. Pero, ¿no te parece que soy un pelín imprudente al jugar así con magia extrema de los dioses antiguos e inventarme hechizos peligrosos? Bueno, Cuidadora piensa que la corrupción de los Lilith no se puede deshacer. Al contrario, lo imprudente sería no arriesgarse a intentar cosas nuevas. Además, tengo curiosidad por ver lo que se te ocurre. Yo también. Hablando de eso, me queda mucho para saber cómo funciona el ritual. Sé que no nos defraudarás. Y si lo hago, nunca lo sabrás, porque todos nos habremos convertido en pedacitos de superhéroes. Es broma. Espero. Hunter, hola. El doctor ha creado una poción extraña que podría eliminar la salvaguarda. Quizá averiguó algo nuevo mientras fiscaba por mi biblioteca. Como mínimo, sabe que pasa algo contigo, Agatha. Que me has estado ayudando. Es un hombre muy perceptivo. Tal vez sea lo mejor. Pero en cualquier caso, no tiene sentido preocuparnos por eso. Veamos si puedes eliminar esta salvaguarda. ¿Hunter? Al doctor se le ha ocurrido una cosa, pero yo no lo tengo claro. ¿Sí, cielo? Strange, afa... ...cree que eliminará la salvaguarda de la cueva que hay tras la iglesia de Shaw. Sabía que se traía algo entre manos. Llevaba mucho tiempo encerrado en la biblioteca. En fin. Aquí es. Al doctor se le ha ocurrido una cosa, pero yo no lo tengo claro. Usa el mejunje de Strange con la salvaguarda. Esto parece en huesos humanos. Sospecho que hemos encontrado el lugar de descanso final de Hiram Shaw. A juzgar por el aspecto de este sitio, estuvo bastante tiempo encerrado aquí. No puedo decir que me dé pena. Pero, ¿cómo pudo acabar así? Alguien lo encerró y se aseguró de que no tuviese forma alguna de escapar. ¿Alguien? Por lo que he visto, creo que esto fue obra de tu madre. Sospecho que usó la página que le arrebató a Shaw para sellar su destino. Literalmente. Y estoy segura de que eso significa que Sara estaba al tanto de lo que había hecho Lilith. Shaw debería haber sido juzgado públicamente. Tal vez. Pero no somos quienes para juzgar eso ahora. Tras lo que le hizo a la que la reveo improbable la posibilidad de responder de manera comedida. Solo puedo imaginar la rabia que debieron de sentir Lilith y Sara cuando por fin llegaron a Salem. Si lo piensas, encerrar a Shaw aquí fue casi un acto de compasión. No veo el sello lunar por aquí. Tienes razón. Yo tampoco siento su poder. Deberíamos examinar con más detalle el estudio de Shaw. Quizá haya algo que hemos pasado por alto. Estos huesos no se han tocado en mucho tiempo. ¿Quéle dullo? No. ¿Qué quiere decir? No. ¿No? No. 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 Aquí debe de haber algo que hemos pasado por alto. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! No quiero... ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¿Estos dibujos? ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!